Aprovecho para enviar un mensaje fraterno a nuestros amigos, el presidente Jair Bolsonaro. Un aplauso al presidente Bolsonaro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, básicamente queremos apoyar que el mundo entero vea lo que está pasando en Venezuela, que es una situación bastante crítica, sin producción, sin alimentos, sin medicinas, sin un país totalmente paralizado en todos los sectores económicos del país. Y entonces nosotros consideramos que ya es suficiente para que un régimen que no supo hacer las cosas, pues cese en su intento de que ya no tienen ningún otro objetivo que conseguir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!